Puedes tu grosero ser y sumarás Juntos vamos a aprender cómo hacer cortés Conmigo nadie habla más que puedo yo decir Lo siento G y ya verás que bien está así ¡Lo siento! ¡Hurra! Las palabras mágicas las dice Cortés Lo siento ya conoces tú que bueno es Puedes tu grosero ser y sumarás Juntos vamos a aprender cómo hacer cortés A mí no me da nada más que puedo yo decir Dí por favor y ya verás que bien está así ¡Por favor! ¡Hurra! Las palabras mágicas las dice Cortés Ya conoces por favor que bueno es Puedes tu grosero ser y sumarás Juntos vamos a aprender cómo hacer cortés Conmigo nadie habla más que puedo yo decir Dí gracias y ya verás que bien está así ¡Gracias! ¡Hurra! Las palabras mágicas las dice Cortés Ya conoces gracias ¡Qué bueno es!